En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Diga? Muy buenos días, con la señora doña María Isabel, ¿es usted? Sí, soy yo. Hola, muy buenos días, le llamo de la tienda de muñecas de... Ah, sí. Vamos a ver, me han pasado un escrito de que usted ha comprado una muñeca que no hace las funciones que usted... Yo pensaba, sí, vamos, la muñeca, la cara no la mueve. Que yo escuché, vamos, que me habían dicho que lo que hacía nuevo este año era que la cabeza giraba. Cuando está chupando, por ejemplo, el chupete, no mueve los cachetes. Por ejemplo, la muñeca de la vecina de arriba se pone el chupete y se duerme. Y esta, por ejemplo, no, se pone el chupete, cierra los ojos y al momento los abre y ya se queda así. Bueno, pero también, vamos a ver, no se obsesione usted, señora, porque la muñeca no se duerma y a lo mejor se despierte... No, hombre, claro, no, ya, esto se lo sé yo. Sí, pero ustedes lo saben, pero ustedes lo saben, pero al mismo tiempo reclaman a la tienda, la tienda nos reclama a nosotros. Es decir, ¿usted qué quiere una muñeca nueva? Hombre, es que yo a la muñeca le puse las pilas y es que no hace nada. Donde colocan las pilas... La muñeca la aburría usted ya. ¿Eh? Que la muñeca ya ha llegado un momento que ya no reconoce si tiene que hacer popó, si tiene que llorar, si tiene que reírse. Es decir, claro, la muñeca ya está, la muchacha, pues, dentro de lo que es el mecanismo, lo tiene un poco cebado. Y está como... Yo es lo que no me voy a quedar, con una muñeca que me ha costado... 50 y tantos euros, sí, sí. Que ha hecho eso mismo y ahora, pues, la niña no funciona la muñeca y era el regalo de Reyes. Ya, pero... Que ha tocado... Sí, pero vamos a ver, señora, al final se ha cargado usted el circuito de la muñeca y la muñeca está ahora mismito, pues, gripada por completo, ¿verdad? Pues, vamos, yo creo que no, porque es que no le ha dado a tiempo a que no haga nada. Me he gastado el dinero y estoy viendo que no me lo van a cambiar, vamos. No, es que no es que no se la vayamos a cambiar, sino que es usted que está jugando con la muñeca y que está haciendo cosas... Yo estaba jugando. Señora, es que si no, dígame usted la explicación que tiene todo esto. Que usted le habla y la muñeca... La muñeca está harta, harta, harta ya. Es decir, la muñeca ha llegado un momento que no quiere saber nada de usted. Pues, vamos, yo creo que no, pero vamos. No, pero es que se pone usted a reírse. No, es que a mí no me hace ni pizca de gracia lo que me está diciendo. Sí, pues menos gracia nos hace a nosotros que nos está llamando de la tienda, que si el día 21 tenía que haber llegado la muñeca y tal, y ya he hablado con la chica de los árboles, he dicho, no vuelvas a llamar porque no hay muñeca para esta mujer. Digo, esta mujer está poseída. Poseída, sí, claro, poseída, vamos, ya es lo que me faltaba, vamos. No, es que se ponen ustedes, de verdad, se ponen ustedes como madres muy tontas. Perdóneme que tenga que decirle esto. Pero vamos, que no es así, vamos, que no lleva razón. No, pero no quiero llevar la razón, señora. Fíjese tú a lo que me cuesta a mí mandarle una muñeca gratis. Que tengo un almacén de cinco mil y pico muñecas ahora mismo aquí paralizadas. Y tanto, eso mismo. Mire, tengo una que si quiere le puedo mandar esta muñeca. ¡Me quema! ¿Quiere usted que le mande una de estas que tenemos aquí? ¿Qué le parece? ¿Eso quiere que le dé yo a mi hija? Porque es lo que me está poniendo ahí, que me quemo, que es lo que está diciendo, porque es que no le entiendo muy bien lo que está diciendo. Es un botón que le dice usted, ponte un poquito poseída y hace esto. Pues esa para su hija, se la da usted. ¿Perdón? Esa se la dé usted a su hija. Ah, encima de que le voy a devolver la muñeca, me dice usted que se la dé a mi hija. Hombre, ¿por qué? Porque a esa muñeca no le voy a dar yo a mi hija, vamos. Si quiere hacer usted una reclamación, hágala por escrito. Hombre, hombre, claro, y tanto que la voy a hacer, vamos. Y va a tener usted la muñeca y la punta a la uña, ya se lo digo automáticamente. Que son ustedes muy, muy, muy malos clientes. Hombre, es que no es normal, vamos. No, pero la que no es normal es usted que vuelva a repetirle que está usted tan poseída como la muñeca. Pero le paso un momentito con el director general. Oye, Isa. Isa, que soy yo, o sea... ¿Qué eres tú? Que es una broma que te ha engastado Isidro Montalvo por la radio. Me voy a cagar la leche que me ha marcado. María, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía, que te está gastando una bromita a tu marido. Tu marido, mi marido, yo lo me lo cargo, vamos. Anda, anda. Un abrazo muy grande a los dos. Venga, igual. Adiós, María, bonita. Adiós. Adiós, simpática. Chao, chao, chao. En Cadena Vía, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor don Ángel. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Buenos días. Llevamos aquí de la Concejalía de la Regulación de Tráfico. Sí. Es referente a que está usted recurriendo una multa, de lo cual nos informa de que, bueno, pues que no había notificación sobre esta denuncia. No, a mí es que no me ha llegado nada de esa denuncia. Me llegó cuando estaba en procedimiento de apremio, directamente. Vamos a ver, usted es propietario del matrícula... Sí, sí. Correcto. Entonces, ¿estamos hablando de lo mismo o no estamos hablando de lo mismo? Sí, lo mismo, sí. Lo único que a mí no me llegó ninguna notificación. Pero entonces, ¿usted qué está mandando los entonces de informes de la multa? Pues estoy recurriendo que me quieren cobrar en procedimiento de apremio una multa que no sé de qué es. Que esto es de un aparcamiento indebido. Aparcamiento en qué calle y cómo era el aparcamiento y eso es lo que no sé. Ya, pero si es que usted tampoco tiene que informarse tanto ni pedir tantos datos sobre esta denuncia. ¿Qué quiere recurrir? Yo quiero recurrir que me quieren cobrar en procedimiento de apremio. Yo no estoy dispuesto a pagar en procedimiento de apremio algo que no sé ni qué es. Yo si no me dicen nada, no tengo por qué pagar ni menos con recargo. Sí, sí, es que el recargo es por lo que le llamo a usted. Porque es que este recargo ya, si usted no ejecuta esta multa y si usted no paga esta denuncia, con los recargos correspondientes tendremos que embargar. ¿Que tendrán que embargar? Sí, sí, tendremos que embargar. Si no me dicen de qué es esa multa y no me contestan los recursos, yo no le voy a pagar ni un t*** duro. Así de sencillo. Pues le voy a decir una cosa. No, 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 pero si ya está. Usted puede hacer lo que le salga de ahí. Efectivamente, eso es lo que voy a hacer. No, pues es que le veo ya un poco un chulo ya a usted también hablando. Es que me está poniendo usted de los nervios ya. Yo no le voy a pagar un duro si no me dicen de qué es esa multa. Bueno, pues eso de que no va a pagar usted un duro lo vamos a ver, porque le noto a usted bastante chulo. Y tenga usted cuidadito a ver si vamos a tenerlos que ver aquí en los cuarteles. ¿En los cuarteles? ¿Qué cuarteles? Si me voy ahora mismo para allá donde usted me diga. Sí, pues tenga usted cuidadito porque lo mismo dos me caliente. A ver si me dice chulo a la cara. No, a la char y te meto un porrazo. Por eso, sí. Dímelo donde yo que ir. Tú dímelo que verás si me lo dices a la cara. Te va a quitar la tontería a ti ya. Sí. Dígame dónde está ahora mismo que vamos a mandar un coche para tuya que le quiero ver la cara a la amiga. Aquí estoy en la puerta, esperándole. Sí. Pues vete preparando, listo. A ver, a ver. ¿Cómo que a ver, a ver? Pues venga, vente para acá. Ya verás ahora cuando vengas para acá. No, no, si vas a venir tú, ¿no? No, no, no. Va a ir el cabo y va a ir un equipo de policía local que te va a poner la fuga. Como si quieres venir un equipo de fútbol. Aquí estoy. Ya verás qué tortazo te vas a llevar a mal bajar. Ya verás cuando vengas al despacho. Venga, venga. Tantas chuleritas, tantas gilipollas. ¿Será posible? La madre que me parió la fuga. La pena es que nos damos más caña. ¿Este tío? ¿Eh? Un policía. ¿Qué dice que es un policía? ¿Quién será este? ¿De quién será este? ¿Quién serás tú? Vas a probar la porra. La porra. Te paso un momentito con las dependencias. Un segundito para que confirmes. Pero, pásame, pásame. ¡Cariño! Ay, la madre que te parió. Gracias, Isidro. Es maravilloso, tío. Ángel. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Travesti de Cadena Día. ¿Cómo estás, simpático? Qué bueno eres, tío. Bueno, pues escucha, un abrazo muy grande que tu chica quería tener un detalle contigo. Vale, otro para ti. Un abrazo muy grande a los dos. Gracias, Isidro. Adiós. Gracias. Paga la multa, págalala. Ya la pagaré, sí, para que no me pase. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Día. Sí. Hola, mis buenos días. El señor Don Nicolás. Sí. Buenos días. Le llamamos de la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver. Usted fue denunciado por la policía local de dos hermanas en Sevilla y parece ser que tuvo usted dos denuncias, ¿no? Sí, sí. ¿Nos puede usted explicar esto? Es que ha venido una nota informativa que nos han mandado de Sevilla de tráfico, de lo cual le van a retirar bastantes puntos del carnet y queremos consultarlo antes con usted, a ver qué es lo que había pasado. Pues yo se lo comento, mire. Está usted recogiendo una niña, ¿no? Exactamente. En el colegio, como hacemos todos los padres. Entonces, un agente me dijo que vaya, que no podía aparcar allí. Le dije con la mano que esperara y cogí el móvil, intenté de localizar a la niña y la niña tenía el móvil apagado. Entonces, el agente dio la huerta a la rotonda y se puso detrás mía. Digo, coño, que me va a multar. Y cogí y yo ya, por ter móvil, eso sí, me dolía la muela y tenía la mano puesta en la cara, pero que yo en ningún momento he estado llamando por teléfono, circulando ni nada. Y entonces, a los 15 días, me llegó la multa y la recurrí porque... Ese es el problema que usted ha hecho, es que usted no tenía que haber recurrido, oiga. Sí, sí. Entonces, aquí viene de que tiene usted dos denuncias y encima de que se puso usted chulo. No, no, no. Es que buscan ustedes el conflicto, señor. No, yo, yo, la verdad... Es que no tiene conflicto. Le van a quitar más de nueve puntos, que lo sepa usted, ¿eh? Hombre, yo es que no lo entiendo, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. No, no, no. Estamos hablando, señor Don Nicolás, que hay que tener un respeto a la policía. Sí, sí, sí. Hay que tener un respeto a la policía. No podemos ponernos chulos. No, no, no. Y usted se puso chulo, hombre. Esto, 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 se lo puedo jurar yo por la gloria de mi madre, que esto es incierto y además yo no, eh, ni hablé. Yo le dije con la mano en señales que se esperara. Y esto se lo juro por la gloria de mi madre que esto, vaya, la verdad es que no... Yo le voy a decir una cosa, señor Nicolás. Haga usted el favor, váyase a usted a comprar un jamón o algo a usted, señor, y lléveselo usted al cuartel. Yo, por una cosa que no he hecho, no voy a decir nada. Vaya, que me pueden quitar como si me quieren meter en la cárcel. Pero usted me está diciendo que no, que no lo va a hacer. No, no, yo esto no lo voy a hacer porque yo no he hecho nada. Es que yo no he hecho nada. Hágame este caso antes de que tenga que ejecutar esta orden. Llévele usted a este señor un jamón de su parte, le pide disculpas. Mire usted, discúlpeme por lo del otro día, por las dos denuncias. Nada, ya... Yo el sábado fui a intentar hablar con el agente, que me dieron que estaba de tarde, pero estuvo de noche. Vaya, que me digan la cara a ver si es lo que yo le dije. No, no, a la cara no. Espérese porque lo mismo a la cara... No toquen ustedes este terreno. No, no, no. No, lo mismo le provoca a usted encima y se lleva hasta un tortazo. Claro, es que ahora encima quiere usted verle la cara. Entonces, claro, es usted muy cutre y muy tacaño para saber que le vamos a quitar 10 puntos, que tiene usted dos denuncias por un policía local de su tierra y no quiere usted comprarle un jamón. Me parece de ser un tacaño, pero tacaño. De esta manera le voy a pasar un momentito con el policía de cuartel. Un momento. Vale, dale. ¡Nicol! ¿Qué haces? ¿Estás cagado? ¿No están los chilos que eres? ¿Estás más cagado? No me importa decir la verdad y punto. Estás cagadito, tío. ¡Nicolás! Sí. Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Dial. Vamos a ver esos jamoncitos. Sí, hombre. Hay que comprar un jamón que si no te van a quitar todos los puntos. Venga, gracias. Venga, un abrazo muy grande a los dos. Adiós. Venga, gracias Isidro. Hasta luego, simpáticos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Con Javier Cárdenas.